A nosotros le consumo como hormigas obreras, o más conocido como hormigas obreras, o por fin es su nombre. Que estas son más conocidas las hormigas obreras, que día y noche trabajan las hojitas. Acá lo voy a mostrar uno, señor. ¿No te pica? Bueno, lo que está apreciando, señor, cuando ellos ya comienzan, lleva su tiempo, pues como ellos ya vuelan, todo lo que se da cuenta, ellos comienzan a echar la ala, y ellos comienzan a volar, y llevan otro nombre, que significa psiquisapa, significa poto grande. Psiquisapa, lleva otro nombre cuando es su tiempo. ¿Es la que le come? Sí, es la que le come. Y lo que está acá, el potito, ¿estás apreciando eso? El potito que está acá. ¿Qué? Eso estás apreciando ellos, cuando llegan su tiempo, ellos comienzan a crecer, y acá significa psiquisapa, significa poto grande. Solamente el potito le trocen y el arrastro le dejan, el cuerpo. Hormigas obreras. Ahí serán cuentas del árbol cuando estamos mirando más. Allá hasta entra el nombre de la red. Y este es un sapito, señora, que está acá. ¿Cuál? Una ranita. La rana. La ranita. La ranita. La ranita. La ranita. La ranita.